Enrique Méndez, dirigente municipal del PAN, ofreció una condolencia donde mandó un mensaje de apoyo a la familia de José Francisco Blake Mora y dio a conocer que en el accidente murieron otros dos tijuanenses. A su mamá, la señora Emma Mora, a su esposa Gloria Cocillo, a sus hermanos Octavio y Eduardo Blake Mora, compañeros todos militantes del PAN aquí en Tijuana, también obviamente a la familia de nuestra amiga Diana Highton y a la familia de Alfredo García Medina, también militantes y compañeros de aquí en Tijuana que lamentablemente perdieron la vida en este accidente en el interior de la República. Y bueno, pues no deja de ser una lamentable pérdida, no solamente para el PAN, sino para el país entero. Se refirió a Blake Mora como un excelente amigo y que lo conocía desde adolescente e incluso recordó que jugaban béisbol juntos y tuvieron un mayor acercamiento en el PAN. Blake era un funcionario brillante, que tenía mucha experiencia y que en su paso por diferentes cargos, pues ha demostrado su capacidad y su gran amor a México, ¿no? Con las importaciones que él ha tenido desde que era funcionario municipal y todos los cargos que ha desempeñado, ¿no? Aquí a nivel local, estatal y por supuesto en este cargo federal, del cual estábamos muy orgullosos porque pues es el primer bajacaliforniano que oculta una posición tan alta como la Secretaría de Gobernación, el primer tijuanense. Aún cuando de antemano aplaudió el trabajo que venía realizando Blake Mora, confió en que el mandatario federal elegirá a una persona capaz de sacar adelante el país. Pues ahora sí que es una situación que nos ocasiona, que nos causa mucho dolor y una profunda, profunda pena por la relación personal que tenemos con los tres. Planteó que un grupo de panistas viajó a la Ciudad de México para estar en ceremonia e informar sobre el día en que traerán los restos de Blake Mora.